Experto no, tan solo en el micrófono Y tu MC sin prom sin flow, te quedas sin tono Soy un ogro, sin oro, pero soy el que mejoro Con este disco fauna urbana, tu rap empeoro Canción en forma adicto, sin ocupar de un puto coro Demoro, pero llego duro, como un puto toro Esto es magia sobre un beat, soy Chris Angel en el mic Si no agarro aire en la próxima, me quedaría asmatic Me relajo, no comprendo, esta era nueva Y el pasado es pasado, y aún así quiero que vuelva En realidad, ¿qué es lo que quiero? Esa pregunta me disgusta A quien yo quiero no me quiere, y quien me quiere no me gusta Y así vivimos, haciéndonos los tontos Los únicos, los últimos, dejando frágiles cimientos Pa' qué mentirte, tu disco es una porquería Es comparable a la foto de tu abuela haciendo pornografía Sin croquis pa' tu fiesta, dibuja bien la carretera Si no hay cervezas, de saber, que mi gente ni se entera La linterna siempre falla, en la escena del crimen Esta línea solo puedo arrimarla puliéndola con semen Navegando en lo alto, te caerás de la torre Eiffel Infiel, solo a ti, jamás a la pluma o al papel en el que escribo Medito, cabrón, esto es un intro Yo soy fan de broso, no desintento por hacer algo distinto Vivo, vive, 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 vive Bíbé y de Habibí